Solo Dios puede perdonarte y sanar tus heridas, y sanar tu corazón Padre, hay un dolor en mi alma, hay un dolor en mi corazón, bendito Dios Me equivoqué, te fallé, Padre, perdóname Este dolor me está consumiendo Perdona mi vida, Padre, perdóname, Señor Me he quedado sin fuerzas, me he quedado sin fuerzas Solo Tú, solo Tú puedes sanarme y levantarme, Señor Hay un dolor en mi corazón Ayúdame, Señor Mi corazón se siente morir Levántame, Señor Me he quedado sin fuerzas Ayúdame, Señor Me he quedado sin fuerzas Levántame, Señor Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos, pueblo de Dios Vamos, ríndete a su presencia Vamos, ríndete a su presencia Él está ahí Él está ahí para sanar los corazones Él está ahí para sanar los corazones Él está ahí para restaurarnos Porque Él es un Dios de amor Él no mira tu condición Solamente mira tu corazón Vamos, ríndete a su presencia Vamos, ríndete a Él y dile Perdóname Perdóname, Dios Hay un dolor en mi corazón Ayúdame, Señor Mi corazón Mi corazón Se siente morir Levántame, Señor Me he quedado sin fuerzas Ayúdame, Señor Me he quedado sin fuerzas Levántame, Señor Puedo sentir tus abrazos Puedo sentir las nuevas fuerzas para vivir Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Hay un dolor en mi corazón Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Mi corazón Se siente morir Se siente morir Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Gracias Rescatarme, Señor Rescatarme de este dolor Gracias, Padre Gracias Gracias Gracias, Padre ¿Cómo duele Estas heridas Estas heridas Son heridas Del alma Heridas Heridas De la vida Solo Jesús Puede sanar Puede sanar Puede sanar Mi corazón Son heridas Son heridas 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 De la vida Solo Jesús puede sanar mi corazón Son heridas del alma, heridas de la vida Solo Jesús puede sanar mi corazón Oh, amado Jesús, sana mi corazón, Padre Hay mucho dolor aquí dentro Ya no puedo más, solo Tú lo puedes sanar Sáname, amado Dios Sana mi alma, Padre Solo Tú lo puedes hacer, amado mío Ayúdame, por favor Quítame este dolor, amado Dios Ayúdame, ayúdame Sola no puedo, sola no puedo Ay corazón Ay corazón Cómo duelen las heridas Son heridas del alma, heridas de la vida Solo Jesús puede sanar mi corazón Son heridas del alma, heridas de la vida Solo Jesús puede sanar mi corazón Jesús Jesús Sana las heridas de mi corazón Jesús Sana las heridas de mi corazón Son heridas del alma, heridas de la vida Solo Jesús puede sanar mi corazón Son heridas del alma, heridas de la vida Son heridas del alma, heridas de la vida Son heridas del alma, heridas de la vida Solo Jesús puede sanar mi corazón Padre 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 Sanaste las heridas de mi alma Sanaste las heridas de mi corazón Sanaste las heridas de mi corazón Solo Tú Solo Tú Bendito 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 Que sería de mi vida sin Ti Padre Sanaste as heridas de mi alma, heridas de la vida Solo Tú Mi amado Dios Solo Tú Tú pudiste hacerlo, Padre, gracias, amado mío, gracias por sanarme, gracias por levantarme, gracias, Padre, gracias, gracias. Jesús, sana las heridas de mi corazón, Jesús, sana las heridas de mi corazón, Son heridas del alma, heridas de la vida, solo Jesús, puede llenar mi corazón, Son heridas del alma, heridas de la vida, solo Jesús, Oh, gracias, pide sanar mi corazón, gracias por sanarnos y libertarnos, gracias. Son heridas del alma, heridas de la vida, solo Jesús, solo Tú, Señor, pide sanar mi corazón, Solo Tú, mi Dios, son heridas del alma, heridas de la vida, solo Jesús, solo Tú, Jesús, Puedes sanar mi corazón, solo Jesús. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, Una cosa he demandado, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, Que esté yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida. Mi corazón no temerá, mi corazón no temerá, aunque se levanten guerras, aunque se levanten tempestades, Porque tú eres Padre, yo estaré seguro, porque Tú pelearás por mí, Tú pelearás por mí, Padre, Porque tú eres mi pronto auxilio y mi socorro, Tú eres mi Padre, Mi fortaleza viene de ti, Dios mío, Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo no temeré, yo no temeré, yo no temeré, Padre. Aunque contra mí, se levanten guerras, yo no temeré, mi Dios, porque Tú estás conmigo, Aunque contra mí, se levanten guerras, yo no temeré, mi Dios, porque Tú estás conmigo, Aunque un ejército, aunque un ejército, acampé contra mí, yo no temeré, mi Dios, Porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo, Aunque un ejército, acampé contra mí, yo no temeré, mi Dios, porque Tú estás conmigo, Porque Él me levantará en su tabernáculo En el día del mar Me ocultará en los reservados de su morada Sobre una roca me pondrá en lo alto Solo Tú me puedes esconder, mi Dios En los días malos, amado mío, cuando se levanta el enemigo Ahí estás Tú, Padre, levantándome Dándome las fuerzas que tanto necesito, mi Dios Cuando siento que ya no puedo más Ahí estás Tú, levantándome en una roca Y traendo victoria, amado mío Traendo victoria delante de los enemigos, mi Dios Mi confianza está puesta solo en Ti, amado Dios Aunque contra mí Se levanta en guerra Yo no temeré, mi Dios Porque Tú estás conmigo Aunque contra mí Aunque contra mí Se levanta en guerra Yo no temeré, mi Dios Porque Tú estás conmigo Aunque un ejército Aunque un ejército Acabé contra mí Yo no temeré, mi Dios Porque Tú estás conmigo Luego levantarás Luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos Que me rodean Y yo sacrificaré En su tabernáculo Sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré Alabanzas a Jehová Porque Él es mi ayudador Porque Él es mi padre Él es el que me defiende Que un ejército Acabé contra mí Yo no temeré, mi Dios Porque Tú estás conmigo 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 Él no te ha dejado solo Aunque un ejército Ahí está papá Acambé contra mí Él te ayudará Yo no temeré, mi Dios Porque tú estás conmigo Él es tu socorro Aunque un ejército Acambé contra mí Yo no temeré, mi Dios Yo no temeré, Padre Porque tú estás conmigo Tú estás con nosotros Tú nunca nos dejarás Tú estás conmigo Tú eres fiel a tu palabra Tú estás conmigo Tú eres fiel a tu palabra, Señor Tú eres fiel Tú eres mi Dios Engañoso es el corazón del hombre Engañoso es el corazón del hombre Nuestros pensamientos No son los pensamientos de Dios El hombre puede proponer muchas cosas Pero el Padre Tiene nuevas cosas para ti Padre Me equivoqué Caminé en mis fuerzas Mis pensamientos no son tus pensamientos Quise caminar en mis fuerzas Perdóname, Señor Perdóname, Señor Porque tú tienes nuevas cosas para mí Tienes nuevos planes para mí Porque tú me amas, Padre Porque yo soy tu hijo Hay nuevas cosas para mí, Señor Perdóname Yo creí que todo estaba bien Me equivoqué Con mis fuerzas caminé Engañoso es el corazón del hombre Engañoso es el corazón Estos pensamientos No son tus pensamientos Pero tú, Señor Tienes nuevas cosas para mí Pero tú, Señor Tienes nuevas cosas para mí Yo creí que todo estaba bien Me equivoqué En mis fuerzas caminé Engañoso es el corazón Engañoso es el corazón Engañoso es el corazón Es tus pensamientos No son tus pensamientos Pero tú, Señor Tienes nuevas cosas para mí Pero tú, Señor Tienes nuevas cosas para mí Rindo mi vida a ti, Señor Me rindo a tu voluntad Rindo mi vida a ti, Señor Me rindo a tu voluntad Con mis fuerzas no puedo Es mejor escuchar tu voz Con mis fuerzas no puedo Es mejor escuchar tu voz He aprendido a escuchar tu voz, Señor He aprendido a esperar en tus promesas He aprendido, Padre A caminar bajo tu presencia Con mis fuerzas, Señor Con mis fuerzas yo no puedo Con mis fuerzas yo no puedo Es mejor escuchar tu voz Es mejor caminar bajo tu presencia Es mejor esperar tu voluntad Y el tiempo tuyo, Dios mío Yo creí que todo estaba bien Me equivoqué Con mis fuerzas caminé Engañoso es el corazón Estos pensamientos No son tus pensamientos Pero tú, Señor Tienes nuevas cosas para mí Pero tú, Señor Tienes nuevas cosas para mí Rindo mi vida a ti, Señor Me rindo a tu voluntad Rindo mi vida a ti, Señor Me rindo a tu voluntad Con mis fuerzas no puedo Es mejor escuchar tu voz Con mis fuerzas no puedo Es mejor escuchar tu voz Rindo mi vida a ti, mi Dios Es mejor caminar contigo, Padre Sola no puedo, amado mío Caminé por mis fuerzas Caminé por mis fuerzas Pero me di cuenta que sin ti No tiene sentido mi vida Hoy me rindo a ti, amado Dios Hoy me vuelvo a ti, Padre Rindo mi vida a ti, Señor Me rindo a tu voluntad Rindo mi vida a ti, Señor Rindo mi vida a ti, Señor Rindo mi vida a ti, Señor Me rindo a tu voluntad Con mis fuerzas no puedo Es mejor escuchar tu voz Con mis fuerzas no puedo Es mejor escuchar tu voz Con mis fuerzas no puedo Es mejor escuchar tu voz Con mis fuerzas no puedo Es mejor escuchar tu voz Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Padre, aquí estoy, amado mío Necesito de tu ayuda Mi alma tiene sed de tu presencia Necesito que me refresque Ayúdame, mi Dios Lléname de tu presencia Padre Padre Venimos delante de ti, bendito Dios Postrados y humillados, Padre Para que puedas saciar nuestra sed Bendito Dios Mi alma tiene sed de tu presencia Mi alma tiene sed de tu presencia Mi alma tiene sed de tu presencia Padre, tu amado Llena más mi vida Llena más mi vida Levántame más, Padre Ayúdame, Padre Ayúdame, Padre Venía yo Sin tu presencia, Padre Lléname más Lléname más Refrescame más Tu siervo clama por tu presencia Como el siervo brama Por los corrientes de las aguas Así clamó por ti, oh Dios El alma mía Como el ciervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clamó por ti, oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios Y del Dios vivo Mi alma tiene sed de Dios Y del Dios vivo ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te aturbas dentro de mí? Espera en Jehová Él saciará todo de ti Él empezará a llenarte de esa agua viva que tanto anhela Los que esperan en Jehová Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Dios saciará tu sed Dios refrescará tu vida Solo búscale al Padre Mi alma tiene sed de ti, bendito Dios Mi alma tiene sed de Dios vivo Mi alma tiene sed de tu presencia Dame fuerzas, Padre Como un ciervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clamo por ti, oh Dios Así clamo por ti, oh Dios Así clamo por ti, oh Dios El alma mía Como el ciervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clamo por ti, oh Dios Así clamo por ti, oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios Y del Dios vivo Mi alma tiene sed de Dios Y del Dios vivo Mi alma tiene sed de Dios vivo Que sería de mi vida sin ti Donde estuviera yo, mano mía Tú eres quien sacia nuestra alma, Padre Tú eres quien sacia nuestra alma, Padre Tú eres el Dios vivo, Padre Tú eres el Dios vivo, Padre Mi alma tiene sed de Dios Mi alma tiene sed de Dios Y del Dios vivo Mi alma tiene sed de Dios Y del Dios vivo Te buscaremos, amado Dios Buscaremos Como el ciervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clamo por ti, oh Dios El alma mía El alma mía Buscaremos tu presencia Como el ciervo Brahma Nos cansaremos de buscarte, Padre Los corrientes de las aguas Porque solo tú sacias nuestra sed Así clamo por ti, oh Dios Estamos rendidos delante de ti El alma mía Sacia mi sed, bendito Dios Sacia mi sed, Padre Te buscaré por las mañanas Te buscaré doblado mis rodillas Alzaré mis manos a los cielos Y buscaré tu presencia No me cansaré, Padre No me cansaré, Padre De buscarte cada día más No me cansaré De buscar tu presencia Solo tú Me puedes dar las fuerzas Solo tú me puedes ayudar, mi Dios Buscaré tu rostro Buscaré tu presencia Yo te buscaré, Padre Yo te buscaré, Padre Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Pero te seguiré buscando Doblado mis rodillas Buscaré tu presencia Aunque todos me dejen, Padre Nada me va a detener Nada me va a detener De buscarte, mi Dios Nada me detendrá, bendito Dios De buscar tu presencia Solo en ti hay paz Solo en ti hay amor, bendito Dios Yo te buscaré Hoy Yo te buscaré Hasta encontrarte, mi Dios Yo te buscaré Hasta encontrarte, mi Dios Postrado a tus pies, yo te buscaré, mi Dios Postrado a tus pies, yo te buscaré, mi Dios Yo te buscaré, aunque no tenga fuerza Yo te buscaré, aunque todos me dejen Nada me detendrá, de buscarte, mi Dios Nada me detendrá, de buscarte, mi Dios Nada, Padre, me podrá apartar de tu presencia ¿Qué sería de mi vida si yo me aparto de ti? Así me humillen, así me maltraten, Padre Nada podrá apartarme de tu presencia, amado mío ¿Qué sería yo si tú no estás conmigo? ¿De qué me vale ganar el mundo entero si no te tengo a ti, mi Dios? Separado de ti, Padre, no soy nada, mi Dios ¿Cómo no amarte, amado mío? Yo te buscaré, hasta encontrarte, mi Dios Yo te buscaré, hasta encontrarte, mi Dios Postrado a tus pies Yo te buscaré, mi Dios Postrado a tus pies Yo te buscaré, mi Dios Yo te buscaré, aunque no tenga fuerza Yo te buscaré, aunque todos me dejen Nada me detendrá Nada me detendrá De buscarte, mi Dios Nada me detendrá De buscarte, mi Dios Búscale al Padre, iglesia Busca la presencia del Padre El Padre llenará ese vacío de tu corazón El Padre te abrazará El Padre fortalecerá tu vida Busca su gloria Busca su gloria Busca su gloria Buscale al Padre En el Padre hay vida En el Padre hay vida En el Padre está la vida Búscalo No te canses de buscarlo Señor Busca tu Padre Busca tu Padre, iglesia Busca tu Padre, iglesia Yo te buscaré Aunque no tenga fuerza Yo te buscaré Aunque todos me dejen Nada me detendrá De buscarte mi Dios Nada me detendrá De buscarte mi Dios Yo te buscaré Aunque no tenga fuerza Yo te buscaré Aunque todos me dejen Nada me detendrá De buscarte mi Dios Nada me detendrá De buscarte mi Dios En ti, oh Jehová, he confiado No sea yo confundido jamás Líbrame en tu justicia Inclina a mí tu oído Líbrame pronto Sé tú mi roca fuerte Y fortaleza para salvarme Padre Tú nunca me has dejado Tú nunca me has desamparado Siempre has estado ahí Cuidando de mí Dios mío Tú eres mi Padre Tú eres mi Dios Tú eres mi pronto auxilio El que cuida de mí Cuando no tengo fuerza Tú me das las nuevas fuerzas Tú me das las nuevas fuerzas Tú eres todo para mí Padre 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 ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a olvidar? Papito lindo ¿Cómo traicionar? ¿Cómo traicionar tu amor, Padre? ¿Cómo traicionar tu amor, bendito Dios? ¿Cómo traicionar tu amor, bendito Dios? Si cuidaste de mí En todo tiempo, Padre Si has cuidado de mí, bendito Dios Cuanto más te necesitaba Ahí estabas tú Nunca me dejaste No me desamparaste Tú cuidaste de mí Como hijo, mi Dios Como hijo, mi Dios Como hijo, mi Dios Nunca me dejaste Nunca me dejaste No me desamparaste No me desamparaste Tú cuidaste de mí Como hijo, mi Dios ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si cuidaste de mí Como hijo mi Dios Si cuidaste de mí Como hijo mi Dios Yo soy la niña de tus ojos, amado mío Tú estás ahí siempre cuidándome Tú me proteges, amado Dios Nunca me has dejado, Padre Cuando siento que ya no puedo Y estás tú abrazándome, Dios Gracias, amado mío Gracias, poderoso Dios Por proteger a mi familia Gracias siempre por estar ahí conmigo Y nunca me dejaste No me dejaste, no me desamparaste No me dejaste, no me desamparaste Tú cuidaste, no me desamparaste ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si cuidaste de mí ¿Cómo te voy a olvidar? Como hijo mi Dios ¿Cómo te voy a olvidar? Si cuidaste de mí ¿Cómo te voy a olvidar? Como hijo mi Dios Tú levantas Tú levantas mis alas como las águilas Tú me haces volar sobre las alturas Bendito Dios Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos, Padre Mi vida está en tus manos, Padre Solo en ti yo puedo confiar Bendito Dios ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si solo tú Haces la obra en mí, Padre Si solo tú, bendito Dios Levantas mis alas Levantas mis alas Tú eres mi Padre ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si cuidaste de mí Como hijo mi Dios Si cuidaste de mí Como hijo mi Dios Si cuidaste de mí Como hijo mi Dios Padre ¿Qué sería de mí? Si yo me alejo de tu presencia ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi vida, amado Dios? Si tú eres todo para mí No podría vivir mi Dios Porque tú Porque tú eres lo más hermoso en mi vida Cuando tú ¿Cómo te voy a olvidar? Como no amarte ¿Cómo te voy a olvidar? Como no adorarte mi Dios Si tú eres Padre Dios mío, me vuelvo a ti, amado, sin ti no soy nada, hoy vuelvo a tus brazos, Padre, no soporto más esto, amado Dios, estar lejos de tu presencia. Hoy me vuelvo a ti, abrázame mi Dios, abrázame Padre, me alejé de tu presencia, sin saber a dónde ir. En mis fuerzas caminé, perdido en este mundo. Hoy vuelvo hacia ti, perdóname Señor. Perdóname, perdóname Señor, ayúdame, ayúdame mi Dios. Yo te fallé, lastimé tu corazón. Hoy volvemos a tus brazos, Padre, rendidos, Padre, delante de ti. Quebrantados y humillados, bendito Dios, aquí estamos Padre. Abrázame, abrázame, perdóname, lastimé tu corazón. Lastimé tu corazón, Padre, me alejé de tu presencia, pero hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti, amado mí. Te alejé de tu presencia, sin saber a dónde ir. En mis fuerzas caminé, perdido en este mundo. Hoy vuelvo hacia ti, perdóname Señor. Perdóname, perdóname Señor, ayúdame, ayúdame mi Dios. Yo te fallé, lastimé tu corazón. Yo te fallé, lastimé tu corazón. Gracias por perdóname, hoy puedo sentir que este vacío es lleno con tu presencia. Amado Dios, lejos de ti estaba perdida, pero hoy siento ese amor infinito. Hoy siento tu abrazo, mi Dios, soy la niña de tus ojos, gracias amado Dios. Perdóname, perdóname Señor, ayúdame, ayúdame Señor. Yo te fallé, lastimé tu corazón. 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 Hoy es un abrazo. Gracias por ver el video